...unido jamás será vencido, el pueblo... Buenas tardes. ...unido jamás será vencido, el pueblo... En intervenciones previas, cuando se discutía el tema de los alimentos, la canasta básica, nosotros insistíamos mucho en este tema de que no era el mercado el que ponía los precios. Ahora, acá, ahora parece ser que es menos problemático comprender eso, porque se acepta que efectivamente son pocas empresas las que están en el mercado de medicamentos, y que se trata de mercados concentrados. Bueno, si se quiere recurrir a la economía, uno tendría que aceptar que en mercados concentrados es necesario regular los precios. Y cuando se regulan los precios, nosotros necesitamos establecer márgenes de ganancia. También expliqué que la Oficina de Regulación de Precios se había creado en 1942, y fue derogada, desaparecida, en los años 90. Y funcionó durante todo este periodo, los años 60, tasas de crecimiento de la economía en promedio del 8%, para contrarrestar a aquellos que dicen que si usted controla precio, la gente no va a invertir y la economía va a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que nosotros vivimos en economías altamente concentradas. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Esto hay que ponerle un coto, porque se está aprovechando estos mecanismos de especulación para realmente esquilmar al pueblo panameño con los precios. También lo expusimos cuando la cuestión del combustible, cuántas distribuidoras, quiénes eran los que estaban involucrados en eso. Y aquí también en el tema de los medicamentos se repite, se repite. Y toda la reacción, y yo debo decir algo, no se trata solo de este gobierno. Se ha tratado de todos los gobiernos que no quieren tocarle las ganancias a estos grandes conglomerados, porque miren, son grandes conglomerados. Porque si usted toma como base una empresa, cualquiera que sea, de medicamentos, y usted busca quiénes son los que están dentro de esa empresa, y usted busca además en qué otras empresas están, usted va a encontrar que se trata de conglomerados. Están en el sistema bancario, están en el sector de comercio, están en la importación de bienes, están en medicamentos. Es decir, se trata de conglomerados, de grupos de poder económico fuertemente poderosos. Que aquí se ha denunciado, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales, estudios internacionales, de 115 personas que se catalogan como multimillonarios de este país. Entonces, el tema de la libre oferta y demanda, que los precios justos son definidos por el mercado, ya eso debiera ser una discusión superada, pero no está superada. Entonces, miren, aquí se mencionó el tema de Medisol 70 centavos, que se conseguía, perdón, en el mercado 70 centavos, que Medisol se conseguía 35, pero también se le preguntó al doctor Lau cuánto lo podía comprar el seguro, y él habló de, si no recuerdo mal, 0,05 centavos o algo así. Es decir, que si se vende a 35 centavos, miren, y allí ya hay una sobreganancia de 0.05 entre 35, y se vende en el mercado a 70, estamos hablando de enormes magnitudes. Nosotros hemos hecho un listado de cinco empresas, ¿verdad?, que hemos estado señalando en materia del control de los medicamentos, Reprico, Impadoel, Revilla, la farmacia Revilla, Javillo, La Rocha, miren, la suma, la suma de las importaciones de estas empresas, para darle como nombrado, 350 millones. Y se estiman ganancias en total de esas empresas, 850 millones. Y lo que nosotros estamos diciendo, que eso hay que pararlo, por favor. ¿Me explico? Y no hay voluntad política. Eso es lo que yo, cuando nosotros decimos que el gobierno defiende las posiciones de estos conglomerados, no es porque necesariamente, a nivel individual, una persona, un funcionario, quiera defender eso, sino es que su práctica política, su política económica, tiende a favorecer y termina favoreciendo, porque son grupos de poder económico que terminan poniendo presidentes, diputados, alcaldes, y todas las estructuras gubernamentales. Y eso es lo que hay que parar, y eso es lo que ha puesto al pueblo ya cansado en las calles. Entonces, por favor, o sea, no creo que nosotros no tengamos suficientes argumentos para que se recule. Se le acabó el tiempo, profesor. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Jamás será vencido.